Con un esfuerzo por mantener informada a la comunidad y a los amantes del fútbol, Kimberly Lerma brindó detalles sobre cómo se encuentra avanzando la fase del todos contra todos en el torneo del fútbol de la cancha Polipolvo. Destacó la participación activa de los equipos y el entusiasmo que ha rodeado cada encuentro. Bueno, anteriormente iba de primero en el grupo A el combo de Wilder, en estos momentos va de primero Zarzal y en el grupo B si sigue estando de primero el combo de Franklin. Ya próximamente estamos por terminar la etapa de todos contra todos para empezar una ronda de muerte. Kimberly también compartió información sobre el desarrollo de los partidos, haciendo hincapié en la competitividad que ha caracterizado a los equipos en la cancha. Los partidos aquí son lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche, los sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche y los domingos son de 10 de la mañana a 10 de la noche. Como parte de su intervención, la secretaria del torneo expresó gratitud a la comunidad, esto por el apoyo brindado y además extendió una invitación a todos para que participen activamente en este tipo de escenarios deportivos. Bueno, pues se le hace una invitación a toda la comunidad para que vengan y participen en estos encuentros deportivos y pues vengan y pasen un rato agradable con sus familias. El torneo de fútbol de la cancha Polipolvo en la Comuna 7 de Barranca Bermeja continúa reuniendo jugadores y espectadores en un ambiente de amistad y deportividad.